¿Quiere usted ser un profesional en solo 24 horas? Maravillas de la modernidad. Aunque resulte increíble, por internet se ofrecen títulos universitarios, posgrado, en fin, por sumas que parten de 100.000 pesos. Todo sin que usted haga nada. ¿No puede conseguir trabajo porque no tiene un título universitario? ¿Le gustaría conseguir un título para aumentar sus ingresos? Jesús, así de fácil, solo basta navegar en internet para cambiar su vida tal como lo ofrecen distintos sitios que venden títulos universitarios y posgrados. Una fraudulenta práctica que se da más de lo que pensamos en nuestro país. Pia es dueña de una consultora de búsqueda de profesionales y recuerda haber sido víctima de un supuesto profesional con un título inexistente. Una persona que tenía una trayectoria profesional bastante impecable, muy buena referencia, y la verdad es que no había terminado sus estudios y aparecía con un título profesional. Una amplia oferta que ha sido detectada por consultoras y agencias de empleos donde llegan currículum con postítulos de universidades fantasmas. Todo va a comprar un certificado de una universidad que no es una universidad y que en realidad no desarrolla ningún programa académico para entregar los certificados o los grados. Como las universidades son tantas, las instituciones de seguridad son tantas, no siempre se sabe que esas instituciones no existen, que son ficticias. Las ofertas vienen de todo el mundo, pero los primeros que aparecen en Google son España, México y Estados Unidos. Los precios van desde los 100.000 pesos hasta los 500.000. Nadie puede trabajar si no tienen la formación necesaria y las competencias adecuadas para el ejercicio laboral. Según el Ministerio de Educación, que por medio de la Comisión Nacional de Acreditaciones evita estos fraudes, esta práctica es un delito. Una cosa, el error del empleador a contratar a alguien que no tiene las competencias y otra cosa, el delito, que significa el ejercicio profesional para el cual no se está preparado o el engaño de un título académico que no existe. En el mundo hay más de 11.000 universidades, por lo que citar a una falsa puede ser totalmente creíble. El llamado es a denunciar y a tomar las precauciones para no caer en el engaño. Si aparece algún posgrado que nosotros no tenemos ninguna idea o algún país extraño, la verdad, para ser bien sencera, sencillamente no lo considera. La oferta es tentadora, tan tentadora que depara dudas para algunos. Si está pensando en adquirir un título falso, piénselo dos veces, porque las sanciones pueden llegar hasta penas de cárcel.